Carnaval ¡Live el carnaval en este canal! De hoy, ¡empezamos ya! En el carnaval de Carrizal, este año se cumplen 30 años desde que se celebraron por primera vez. Están de cumpleaños en Carrizal, en esos carnavales de la zona de costa del municipio de la Villa de Ingenio. Así que vamos todos a cantar el cumpleaños feliz al carnaval de Carrizal. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades Carrizal! El carnaval de Carrizal 2015 cumple su trigésima edición y coincidiendo con esta celebración, se ha incluido en el programa de actividades un homenaje en reconocimiento a las personas e instituciones que han apoyado estas fiestas a lo largo de su trayectoria. El acto tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 8 de la noche en la Sociedad de Carrizal, donde se agradecerá a directivos y colaboradores del Patronato del Carnaval de Carrizal, a los pregoneros del Carnaval, medios de comunicación, firmas comerciales y colectivos e instituciones públicas, su contribución a las carnes tolendas carrizaleras. Oliver Caballero será el encargado de presentar el evento, el cual contará con la participación de Saray Castro y Pinítola del Norte. Al final ya pues lo del pregón, que es una especie de recordando pregoneros, y valga la reiteración, para un poco destacar un poco que hay estadística documentada y de lo que han hecho algunos pregoneros en algunos de los dos años, muy importante respecto a carnavales en Carrizal. O sea, que ya no es solo que nosotros hemos tenido como una vivencia directa en estos 30 años, sino que gente que nos dejó un legado de conocimiento, y eso es importante también tenerlo en cuenta. En el municipio de Santa Lucía, el Carnaval arranca este jueves en la zona de vecindario y arranca con la alegoría del Carnaval. Nosotros queremos pues hacer un pequeñito reconocimiento a todas esas personas y también animales y todos los que trabajan en la construcción del escenario, de la alegoría y de los ensayos con los chiquillos, con los mayores, con todo el mundo. Todo el mundo tiene que ver con eso, el que hace los bocadillos, que trae los cafés, que limpia la butaca, que enciende la luz, que abre la puerta, que toca el timbre. Toda la gente que tiene que ver con la alegoría, nosotros hoy con este pequeñito reportaje queremos pues agradecerles a todos ellos porque es el arranque también del Carnaval de Santa Lucía y durante estos últimos 30 años han hecho un montón de cosas en la alegoría. Me acuerdo una vez incluso que en el noventa y pico, allá para el noventa y pico, que me dieron un elefante y todo. Nervios, tensión, pero sobre todo muchas ganas de que comience el Carnaval. Era lo que había ayer en el Teatro Víctor Jara en los últimos ensayos de la alegoría del Carnaval, que ya cumple más de tres décadas y que se ha convertido en una de las citas más importantes del Carnaval de Vecindario. Y quedan solo menos de 24 horas para que el espectáculo comience y con él se abra el Carnaval 2015 en el municipio. El lleno está garantizado. 3.000 personas tendrán la oportunidad de ver de lo que van a ser capaces cerca de 300 personas, entre niños, jóvenes y adultos, que ofrecerán sus habilidades artísticas y musicales en tres pases, a las 7 y media de la tarde, 9 de la noche y 10 y media de la noche. Aquí estamos con los nervios de los preparativos de los ensayos generales de la alegoría del Carnaval. Este jueves hay tres funciones, una a las 7 y media, otra a las 9 y otra a las 10 y media. Hay más de 300 personas preparándose para que sea un espectáculo maravilloso y no se lo pueden perder. Y en Terde es donde está a punto ya de arrancar los carnavales en el auditorio de José Vélez, que canta Terde, mi Terde querida. Pues ya se hizo la preselección de los Drás, para la Gala Drás, que es en el Parque San Juan. Ahí fue la preselección también en la Gala Drás, en el sitio este de José Vélez. Y este año va dedicado a Egipto. Yo le voy a decir a mi realizador, por favor, si me puedes poner una pirámide aquí, por favor. Ahí mis niños. ¿Me la puedes hacer un poquito para allá? Ahí está mejor. Para yo hablar mejor. Para ambientar en Egipto, porque este año el Carnaval de Terde va de Egipto y todas esas cosas. Y que hay dos mundos para Terde, que ojalá el 36 y llegue hasta Terde. ¡Gracias! 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 Y vamos a conocer cómo va a estar el tiempo estos próximos días. Se te está metiendo la camarita por aquí mi niño, si lo puedes hacer un poquito para atrás. Hay mejor que estar viendo la cámara. Pues con visto de Pablo, como decía, vamos a ver cómo va a estar el tiempo estos días. Si va a seguir solito calentando. Me tomé una gorra que no tengo. Me está quemando la frente ya con el sol. El tiempo. Mira, mira los arbolitos. Coge lluvia para el ramo, flores de tu madre. Vete rico, Chano, no te asome. Si no es campito ese, Pablo Asadero. El roque nulo y la ranita. Buena madera por un asadero ahí, que carajo. El tiempo también del carnaval. Información del tiempo para estos próximos días en los que el sol va a ser enorme durante toda la jornada. Por lo menos desde que amanece hasta que anochece. Por la noche no va a haber sol. El sol está, pero está en otra parte del planeta, por lo cual no se va a ver. Pero durante el día va a haber sol. Sol tan grande como la isla de Gran Canaria, por lo menos. Va a estar encima de las pocas nubes. Nubes casi en ningún sitio. Va a subir la temperatura. Y un poquito de calima. Para la jornada del viernes, quizás. Pero nada, poca cosa. Y eso sí, recalcar que mucho sol. Mucho sol, mucho sol. Y temperaturas que van a subir, a subir, a subir. Informativo del carnaval. Informativo del carnaval. Informativo del carnaval. Pues nada, eso es todo lo que tenemos para hoy en las noticias del carnaval. y nada, eso que, ah, ya ayer se acuerdan que dije que había gente que todavía no había vuelto a la casa de los carnavales del sur, pues todavía hay gente que no ha vuelto, hay tres que llegaron ya, ya me avisaron a mí ya las madres, mi hijo ya llegó ya mi hijo ya llegó ya, pero hay personas, en concreto seis personas que todavía no han vuelto del carnaval del sur y las familias están preocupadas ya de fiesta ya, que ya ya está pasando el castaño oscuro ya que vuelvan a la casa ya, que queda más carnaval, tranquilo, vale adiós mis niños bueno y esto ha sido todas las noticias informativas, espera, espera, espera un momento espera un momento, que se me olvidó decir que mañana es el baile de máscara en el club de mayores de vecindario de seis a diez para apuntes, vale, ya vuelvo esto para que ya, bueno y esto ha sido todas las noticias informativas de hoy, hasta mañana, nos vimos píntate vive el carnaval en este canal el asadero hombre guaya ¿qué pasó Francis? ¿cómo va la cosa mi niño? de puta madre me tienes embotado Francis voy a coger teléfono y contestar guasánine me quedé sin móvil tío, en vez de sacar la pistola saqué el iphone todo loco me caí al suelo y lo piso al caballo Dios, qué putada, ¿no? ¿para qué me querías? para recoger las perras del asadero ah, que va, nos vamos a ir al final no te han dicho nada ¿cómo que nos vamos a ir? por si hablé contigo el otro día me dijiste que sí ¿cómo me vas a decir que no, maricones? pero si es negro este ¿cómo me vas a decir que no, tío? no, no, yo te dije que yo te avisaba si eso y me avisas ahora que compré 32 chuletas, costillas, chorizos tres cajas de cerveza tres botellas de cartablanca bosca, caramelo pan, bizcollao y la vieja me arrugó papa y mis salial y tal te la jugaste, jodido ¿para qué compras nada? Dios píntate muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro programa de mi programa otra edición de este MargaSing mi programa porque repito otra vez que como yo soy Marga pues es el MargaSing si fuera de Antonio sería el AntonioSing por ejemplo pero no, como es mío de Marga pues es el MargaSing este programa en el que intentamos pues buscar a personas a las que preguntarles todas esas cosas que ustedes quieren saber desde casa don Antonio López buenas noches tardes o lo que sea ya un saludo a toda la audiencia esperemos que sea bastante su audiencia mi audiencia ahí le ha dado yo creo que Antonio ya más o menos va a controlar bien la entrevista sabes Antonio que te vamos a preguntar todas las cosas que la gente quiere saber de ti Antonio López es cuentacuentos sí narrador de historia sí desde hace mucho tiempo sobre todo en la comunidad educativa soy bien conocido pero bueno lo más importante yo creo que soy vecino voy al supermercado hace otras cosas aparte de narrar por ejemplo de eso me conocerán muchos de nuestros vecinos le habrán seguramente hecho muchas veces la bromita de que es usted un cuentista ¿no? si si usted un cuentista lo es usted un cuentista en mi caso no puedo negarlo es un cuentista escucha muchos cuentos perdonen pero es que me ha hecho mucha gracia eso cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tendré dulces sueños dice la canción cuéntame algo pues sobre los cuentos o las narraciones que don Antonio pues suele expresar en la comunidad educativa que es lo que pretende con ellos me cuesta un trabajo concentrarme con la entrevistadora que me ha tocado si a mi también me está acostando sobre todo con la palmera pero si usted le molesta hace así y ella vuelve pero durante un momento pues no está muy frondosa es canaria es una palmera canaria no es exactamente canaria bueno pues están canarias es de canarias y ya está es canaria yo no soy del barrio de Salamanca de Madrid pues lo que me estaba preguntando con respecto a mi profesión me gusta encontrarme a través de la palabra de repente son cuentos de repente son anécdotas historias sucedidas hay un poco de todo en lo que yo suelo llevar al público sabemos que Antonio pues va también al supermercado por ejemplo que nos acaba de decir no todo el mundo va al supermercado cuidado bueno don Antonio seguro que le habrán dicho muchas veces eso de Antonio cuéntame algo o que me cuentas Antonio otro juego de palabras que seguro que se lo han comentado alguna vez me ha sucedido en muchas ocasiones e incluso en medios de comunicación lo que suelo responderles es que el cuento necesita de una ambientación precisa de un momento adecuado para ser contado ¿es ese un momento adecuado para contar un cuento por ejemplo que se le ocurriría que tipo de historia hombre ahora mismo la primera historia que me viene a la cabeza es la de la cenicienta que perdió el zapato yo voy a un momento no sé por qué se me ha colado a mí la historia sí no le he cogido yo todavía pero bueno sí también le quería preguntar si bueno yo también sé contar cosas eso le voy a decir por ejemplo una silla una cámara dos personas en el sofá de su casa sé contar cosas es un chiste si me lo me lo permite es un chiste de presentadora bueno aparte de contar cuentos qué más cosas y de ir al supermercado qué más cosas haces en tu vida don Antonio porque harás más cosas sí sí por supuesto no vas a estar todo el día contando cuentos al supermercado vuelvo a encontrar otro cuento vuelvo al supermercado sería una locura además es muy interesante la pregunta que me hace me gusta leer suelo encontrar siempre tiempo para colaborar con aquello que se me pide me gusta encontrarme con la gente otra pregunta que la gente quiere saber de Antonio toda la gente que está en casa ahora mismo pues quiere saber si Antonio López es más de Toyota o de Nissan ¿y mediante qué mecanismo le hacen llegar a ustedes las preguntas? la gente a mí por ejemplo yo no voy al supermercado porque tengo asistenta en casa pero mi asistenta me dice me ha dicho la gente bueno ella lo dice en Canario porque ella me dice me ha dicho la gente que te diga Marga que le preguntes a don Antonio si es de Toyota o de Nissan eso me dice mi asistenta no sé cosas que tiene la gente a mí me parece un poco precipitado darle una respuesta porque el tema es profundo hombre más profundo es Honda Honda que es Honda claro es más profundo todavía pero de todas formas es que no me atrevería a dar una respuesta exacta depende del tipo de vehículo vehículo de carga vehículo turismo de dos cuatro puertas es que es una tiene mucha carga en su vida para llevar en una Toyota y Lux por ejemplo yo soy de furgoneta no le gustan los deportivos los deportivos pequeños no le gustan y es más usted de periódico de papel o de internet me gusta más el periódico de papel pero de todas formas suelo leer también a través de internet muchas noticias y yo creo que es una pregunta que voy a repetir porque a la señora alcaldesa a sus pies del municipio de la Santa Lucía que entrevistamos hace unas semanas le pregunté si era de café o de té pero a usted le voy a preguntar si es más de leche condensada o de azúcar yo de azúcar de azúcar leche condensada no le gusta de momento y hasta que el médico no me ordena lo contrario azúcar blanquilla que sabemos que no es la más saludable pero ¿sabe usted que hay leche condensada desnatada? sí sí que es como ir a la churrería y pedir unos churros o porras en Madrid con chocolate con sacarina en algunas cafeterías he visto incluso una leche que no trae debe ser algún tipo de leche desnatada que no le da ni siquiera color no consigue el blanco igual es que está cortada Antonio no quiero yo meterme tampoco con esa cafetería pero igual es que estaba mala es como la tortilla sin huevo bueno Antonio le voy a permitir a usted la licencia de que me pregunte a mí si usted fuera amarga o margo que sería pregúnteme a usted lo que usted quiera saber de mí si usted quiere saber algo de mí si no yo le doy mi número de teléfono después me encantaría saber su nómina porque me sorprende la cantidad de joyas se ve que de buena calidad que lleva usted en su atadillo la nómina no es muy alta no le confunda usted porque lo que me he gastado en joyas me lo he ahorrado en tela entonces queda la cosa equilibrada en la balanza porque si me ha faltado un poco de tela para este vestido si me permite licencia para otra yo si que estoy al pie de la calle y sé que su programa ha causado impacto gracias y hay sobre todo chicos, varones que me preguntan muchachos, jóvenes que me preguntan muchachos me gusta mucho eso de aquí de Canarias muchachos 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 me preguntan si sabiendo que iba a venir al programa que si podía contactar con usted de alguna manera a través de móvil o a través de WhatsApp a través de este canal televisión recuerden este informativo arroba este canal tv punto com ahí pueden ponerse en contacto Amarga no, Amarga Amarga no se confunda usted o Antonio que si no le llamo Toni que en todo momento he intentado mantener eso pero es que ya todos mis Antonios les llamo Toni o Toñín incluso no sé si es ¿hay diminutivo en su casa? no ¿no? ¿siempre Antonio? en referencia a mi nombre me lo suelen dejar intacto siempre Antonio curioso bueno vamos a ver cómo se defiende usted en nuestro pasa la cabra tenemos un concurso en el que vamos a preguntarle para saber cuál es su nivel en el municipio de Santa Lucía y en la comarca del sureste en general su nivel de cultura ¿qué le parece el pasa la cabra? tengo que decir la verdad de lo que me parece pues lo va a hacer igual no la verdad es que me parece es perpéntico lo digo bueno me equivoqué de cara con respecto al me parece maravilloso ya no sabía no sabía que iba a decir eso es el comentario típico de mi programa el de marga bueno pues si a don Antonio le parece bien y a nuestra audiencia también y si no da igual porque lo vamos a poner vamos al pasa la cabra por la C apellido de la cantante gallega autora del tema piensa en mí por la A en Canarias hablar mucho tener mucho palique pasa la cabra por la R localidad de Tirajana famosa por el color de su gran piedra brisco blanco por la N en Valencia figura con representación humana presente en las fallas por la A trasto viejo o inútil que estorba o persona despreciable no me viene pasa la cabra por la V persona bastante edada a empinar el codo vinagre por la A nombre del marido de Rosa Benito uy pasa el vaifito y la cabra y todo lo que tenga que pasar por la L lo que se confunde con libertad y no le gusta nada a nuestros mayores libertinaje bueno y ya con el pasa la cabra don Antonio López nuestro cuentista de aquí del sureste vamos a ver en qué puesto ha quedado de nuestro ranking bueno y como siempre terminamos nuestro programa el de esta edición lo vamos a terminar también pues con nuestra recomendación musical para estos carnavales siempre buscamos pues un videoclip que a usted le pueda servir para esta fiesta de carnaval que todavía quedan carnavales aquí en el sureste pues esta es la nuestra de hoy hasta luego ¡Suscríbete al canal! Tú la dejaste ir y yo la abrigué en mi pecho Y ahora con qué derecho me la vienes a exigir Yo fui su primer amante, fui yo quien la hizo mujer Y por un simple cantante no dejará de volver Ella mil veces te ha dicho que lo que pasó, pasó Que lo tuyo es un capricho que hace tiempo te olvidó Te dije que el primer amor, eso no se olvida En tu jardín es una flor, no vas a poder cuidar No me hables mal de ella, no la vas a conseguir Ella es mi sol y es mi estrella, sin ella no sé vivir No puede ser de los dos, es imposible Ya veremos tú o yo, ella decide Basta ya de discusión, ese error no lo concibo Demos fin a la canción y quedemos como amigos Basta ya de discusión, ese error no lo concibo Demos fin a la canción y quedemos como amigos No puede ser de los dos, no puede ser de los dos, es imposible Ya veremos tú o yo, ella decide Basta ya de discusión, ese error no lo concibo Demos fin a la canción y quedemos como amigos Basta ya de discusión, ese error no lo concibo Demos fin a la canción y queremos como amigos Basta ya de discusión, ese error no lo concibo